Más allá de su belleza entrañable, los Cocker Spaniel destacan por ser cariñosos, sociables y excelentes compañeros. Rara vez se ven agresivos, siempre dispuestos a complacer a su familia humana. Son perros familiares que buscan constantemente la aprobación, tanto así que se pueden deprimir si se quedan solos durante largos periodos de tiempo. También son conocidos por adaptarse bien a distintos ambientes, pueden ser activos y juguetones, pero también tranquilos y moderados dentro de casa. Hasta soportan viajes en carro sin problema. Así que si buscas un compañero cariñoso, juguetón y absurdamente fotogénico, adoptar un Cocker podría ser una gran decisión. Solo asegúrate de tener tiempo para pasearlo y cepillarlo a diario. Y vivirás con un rayo de sol con patas.